en eso, que luego vos hayas hablado más o menos, al inicio del vivo estaba Hugo Ariza que después se iba que venía y fue un caos eso no podemos decir quién intervino más porque yo estoy en vivo tratando de mediar una discusión que se estaba yendo en términos personales cuando yo en mi canal hago vivos de filosofía yo no hago apologética entonces la discusión y te puedo mostrar las conversaciones que tuve con Asaf y con Ariza que fue, desde el respeto discutamos argumentos y les dije a cada uno que podían valerse de cualquier recurso entonces si alguien quiere presentar una tesis como yo quiero presentar una tesis contra vos o lo que sea, yo te digo che, pasame este video o sea, ese es el punto si vos tenés un problema personal con Santiago Católico y voy a tratar de mediar, pero yo no tengo el problema con Santiago Católico ¿se entiende? y trato de mediar pero el tema es que vos me estás diciendo a mí, ¿cómo permitís esto? yo te diría, a ver Jesús, ¿cómo se llama este canal? sin ir más lejos ¿qué tiene que ver, cómo se llama? no, tiene mucho que ver tiene mucho que ver ¿cómo se llama este canal? este canal ¿querés que entremos en un debate por cómo se llama el canal? si querés le cambio el nombre ahora le pongo Jesús Ferreira y nos ponemos a debatir los dos le cambio el nombre Jesús Ferreira se llama a partir de ahora, dale y después ¿quién es el dueño del canal? yo bien ahora, yo te puedo adjudicar a vos que sos el dueño del canal por ejemplo, cómo se han cansado de juzgarme atacarme meterse conmigo ninguno de ellos salió a dar la cara de decir, bueno voy a intentar mediar a mí que se me juzgan o sea entonces creo que te digo permití que te interrumpa algo un segundito acá creo que en este canal todo el 99% te aprecia nunca jamás vi una falta de respeto tuya en mi canal pero ponele ponele que sea así es más, recién te puse de moderador para que los bloquees cuando te falten los respetos es que ese es el punto Jesús ahí nos vamos a empezar a entender ¿sabes por qué yo no los bloqueo? porque yo no voy a apelar porque ni siquiera tengo una concepción muy particular de cómo entiendo yo la libertad humana yo tengo una concepción muy particular a mí me da lo mismo yo no necesito ni siquiera si tuviese el poder del Estado no le demos contenido no le demos contenido pero estas cosas ya pasó una vez está bien listo ya está la cortamos acá hermanazo porque ¿sabes qué pasa? la vamos a seguir estamos reaccionando está bien reconozco que yo también me caliento con la reacción porque estoy viendo esto y yo no lo había visto y lo estoy viendo ahora entiendo pero ¿sabes qué pasa? mañana le vamos a dar contenido a la tigua mira Jesús mira escúchame por favor yo te escuché con respeto y justamente tenés que estar dormido y estoy acá hablando con vos por respeto a vos primero gracias a vos gracias a vos